Música Que rabia familia del vlog Pues bueno, bienvenidos a un episodio más La verdad estoy muy contento, emocionado Porque regresamos aquí a ver La Perla Tapatía, ahora una ciudad Que para mi es una de mis favoritas De todo México, y pues bueno Venimos aquí a chambear No me gusta hacer, y pues bueno Estamos aquí en el primer día De esta gira de medios Que estamos haciendo para llevar A ustedes lo nuevo, el mariacheño Y sobre todo pues para promocionar Un nuevo sencillo para decirte diferente, que espero que ya lo estén Escuchando Música 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 Familia querida, pues bueno, ya estamos aquí llegando A la Plaza del Mariachi, primera entrevista Así que, os acompáñanos Que rollo fam, oigan, pues bueno, ya estamos aquí listillos En la Plaza del Mariachi Una increíble tienda Música Para que vengen y se den una vuelta Es otra Aquí de fondo están escuchando a Celia Espinosa Entonces Échense una vuelta Esta rolita me la pidieron muchísimo Mis seguidores La saqué por primera vez en TikTok Fue comentado muchísimo La pidió muchísimo Las muchachillas Y sobre todo Creo que el mensaje Es lo que más llega Es decirle al compa Oye, se te están olvidando los detalles Se te están olvidando que existo Música 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 Que rollo familia del vlog Pues bueno, continuamos En esta travesía En este día de Gira de Promo Acá la bella Pela Tapatía Pues ya salimos De la entrevistía Con mi compadre El Rayito Ahí en Vice Music En la Plaza de los Mariachis Que gran entrevista No se la pierdan Ya va a estar increíble En su canal de YouTube Y nosotros seguimos Seguimos en este En este tour de medios Música 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 Fíjate que no No me considero una persona Rincurosa La verdad es que yo también Creo que Las cosas pasan por algo Si no pasó con esa persona También fue por algo Entonces yo siempre De eso a lo mejor Y si vas a ver feliz En otro lado Y si no es conmigo Pues que mejor Pero la verdad es que Ya llevo un tiempo Ya de soltería Yo creo que otra vez Vamos a ver la convocatoria 20-24 Hay familia Porque ganan un DM Pero 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 la verdad es que Pues siento Al final del día Despecho Los otros De toda manera Y creo que la música me ayuda Seguimos en este tour de medios Pues que les digo Vamos todos Ya sabían lo que venía La verdad es que Como ustedes van a ver Detrás un poquito De todo lo que les estamos Enseñando en este vlog Pues bueno Es un poquito Para que conozcan De todo lo que Lo que hacemos Y lo que vivimos acá ¿No? Siganme acompañando Todavía no terminamos Aún nos faltan cosillas Así que Vamos ¡Gracias! ¡Gracias! Oigan como siempre Bien y de buenas Arrancamos el programa Y aparte con invitado de lujo En misa Siempre me precipo Que soy yo Yo me vuelvo a ver Tal vez ni me seco Pa' que me sirve De feria Mi muerte Seguimos Esta gira No paramos Seguimos Así que Siganos acompañando Porque seguimos Vamos ¡Gracias! Familia Ya estamos en esta Entrevista En otra Familia Que vamos a tener Aquí en Quiero TV Pues bueno familia Reportando desde Las tierras eliciense Desde Quiero TV Acá con mis compadres El Gerson El Ricky Pues bueno Estamos haciendo una cápsula Para Pues bueno El programa Quiero TV Muestra tu talento Es como se llama Y pues nada Estoy emocionado Contento Así que Eso lo he estado Compartiendo ¿Qué río familia Del vlog? Pues bueno Continuamos en este Segundo día De esta gira de box Aquí en Guadalajara Jalisco Ya pasamos Varios entrevistas ¡Gracias! Por eso me acuerdo de su nombre A ustedes ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo se le han pasado en estos días de promo? Poco a Rick a ver este primero se me gusta, estoy un poco nervioso con las cámaras y todo pero bien ahí dándole que chingón la neta, gracias por la compromisa que nos dio la oportunidad de andar aquí sin duda fue un año de grandes retos de grandes responsabilidades estuvimos trabajando muchísimo el año pasado tuve la oportunidad de lanzar mi primer álbum entonces ya te imaginarás familia del vlog, pues bueno como dicen por ahí, todo lo bueno pues siempre tiene que acabar, tiene un fin y pues de esta manera acabamos la verdad es que tuvimos aquí la oportunidad de venir aquí otra vez a uno de mis restaurantes favoritos cada vez que vengo aquí a la Pela Tapatilla unos buenos mariscos así que se dan la vuelta pues échense una vueltita por aquí por el coquín y pues nada fam, muchísimas gracias por acompañarme en todo este vlog, en toda esta aventura en esta travesía en esta promo que gira de medios aquí en la bella ciudad de Guadalajara, Jalisco muchas gracias a ti que me acompañaste gracias por seguir conmigo caminando juntos te encargo como muchísimo, con mucho cariño que sigas escuchando para qué decirte diferente de la nueva rolita, así que disfrútala y pues bueno, que te suscribas a mi canal vamos a estar subiendo más vlogs miren más aventuras, miren más cosas así que muy pendientes de todo y pues agradecer una vez más a ti por unirte a esta familia y que sigan, que sigan con mis amigos así que hasta aquí mi reporte muchas gracias y nos vamos y nos vemos en el siguiente episodio de El Vlog ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias!